Hola, buenos días. Vamos a explicar cómo ejecutar la inferencia de la visión artificial con TensorFlow y la inferencia entre categorías con Spark. ¿Qué vamos a hacer? Pues nada, vamos a clasificar imágenes con la librería de Deep Learning de TensorFlow, pero lo vamos a hacer con Apache Spark para hacerlo en paralelo y los datos los vamos a ir guardando en HDFS, el sistema de archivos de Hadoop. Entonces vamos a constar de tres nodos, uno que hará de master para Spark y por tanto dos workers y a su vez estos mismos nodos, el que hace de master para Spark hará de name knob en Hadoop y los workers harán de data node 1 y 2, como vemos aquí. La máquina que vamos a usar es un ordenador con 16 gigas, con procesador i5 y como hemos dicho son tres máquinas virtuales, master, name knob, que tiene 5.7, dos núcleos, los workers con 4 gigas cada uno y un núcleo. Usaremos Spar 210, Hadoop 273, Python 27 y como editor IntelliG. La clasificación de imágenes consiste básicamente en usar el modelo de inception, modelo de TensorFlow ya entrenado y nosotros vamos a paralelizarlo. Este modelo nos va a dar una clasificación de mil imágenes que son de imagenet, podemos verlo aquí en esta dirección. Y aquí en esta url vemos la dirección de inception y el dataset de imágenes, no lo había dicho, es el de mirfil, que son van a ser 25.000. Entonces vamos a ejecutar y ahora vamos a ir viendo cómo está formado. Como vemos Spar están los dos workers encendidos, todo funcionando correctamente, está en el 9, los dos workers tienen la 10, la 11 y están vivos. Aquí tenemos también los nodos de HDFS, tenemos dos nodos, podemos verlo aquí. Los llamamos Spar Slave 2 el 11 y Spar Slave 1 con la IP 10. Vemos que están también en servicio y listos. Aquí a la izquierda veis que se está ejecutando ya el proceso y vemos que tenemos 300 imágenes. No las hago de 25.000 porque tarda 4 horas. Entonces, bueno, a modo de ejemplo, lo vamos a procesar sobre 300 imágenes. Como lo separo en baches de 10 imágenes cada una, pues por tanto salen 30. Esto a modo de ejemplo. Evidentemente con 25.000 pues podríamos exponer... Uy... Ah, vale. Ya existe esta salida, correcto. Lo que vamos a hacer entonces es borrarla. La borramos con esta... Con esta... Con esta dirección. Y volvemos a ejecutar. Como iba diciendo, si tenemos 25.000 imágenes, que son las que al final se hace el modelo con ello, pues no pondríamos esos baches, pondríamos los baches de 1000, por ejemplo. Bueno... Vemos que... Aquí está... Funcionando. Ya está... El proceso de Image Classified. Tiene dos cores. Vamos a seguir por aquí. Porque quiero explicar un poco qué es lo que se hace. Vemos que lo que se hace es una obtención de imágenes de Flickr, que está descargada en cada máquina. Está descargada en cada máquina, cada worker, todo el dataset para acceder a ellos a través de un test file. Después de un fichero, el local. Y lo que hacemos es, ya en SPAR, procesamos en paralelo la clasificación de TensorFlow. Llamamos al modelo de TensorFlow, nos da una etiqueta. Y todo esto, pues lo hacemos evidentemente con los lotes, los baches. Luego la salida, pues hacemos un JSON. Y a HDFS. Para ello, ¿qué hacemos? Bueno, creamos un contexto. Subimos, hacemos un broadcast del modelo, del modelo de TensorFlow. Paralizamos para que vaya a los dos worker. Y luego, efectivamente, bueno, lo llamamos para que estén todas las tuplas dadas al mismo nivel. Y convertimos a DataFrame para escribirlo en HDFS en JSON, ¿vale? Vemos aquí que hemos dicho que se está ejecutando. Pero es verdad que no lo he enseñado. Lo tenemos aquí. Bueno, pues la paralización, todo lo que se hace, los maps. Todo tipo de cosas. Aquí en SQL, por ejemplo, pues también el JSON está preparado. Vamos a enseñar lo que hacen los dos ejecutores. Están ejecutando. Y voy a dar a los logs de uno. Y vemos, por ejemplo, que están todas las imágenes procesándose, ¿no? No sé si se puede ver. En este caso es la primera. Esta es la segunda. Vemos que va por la 42. Si cargamos ahora por la 55. Y ahora voy a dar al otro ejecutor que vemos que va por la 150. O sea, se ha dividido bien, ¿no? Son 300 imágenes en este ejemplo concreto. Y, pues, la mitad para cada uno. Son dos ejecutores. Son dos workers, perdón. Pues lo que tarde, como vemos, nos va sacando una clasificación. Una lista de clasificaciones. Y con su score, con su puntuación. La menor puntuación, más probabilidad. Bueno, esto lo quitamos. Que consume mucho. Sí. Y va a venir por aquí. Bueno, aquí lo que vemos es que la salida es un JSON. Que está formado por las etiquetas. Establece el modelo de inception, como hemos dicho. La imagen correspondiente y la puntuación. Tiene este formato el JSON. Las etiquetas que nos ha dado inception. La imagen correspondiente y una puntuación. Por ejemplo, vemos que para... Son cinco predicciones las que se hacen. Las que hemos puesto. Las que se hagan. Las que hemos puesto aquí. Número máximo de predicciones. Cinco, ¿no? Entonces... Bueno, tarda un poquito. Ya repito que las 25.000 imágenes tardan cuatro horas. Más o menos unos cinco minutos tardará esto. Esperemos. Que no tarde mucho más. Bueno, como aquí hemos visto antes. Pues se está ejecutando en cada job. Las diversas tareas. Aquí ya se ejecuta una y otra. Vamos a ir... Al evento. Aquí explica cuándo saltan los ejecutores. Vemos que se han añadido los dos. Aquí vemos que ya está terminando una... Una tarea. Ya ha terminado. Todo va correcto. Y en breve. Va a terminar la otra. Una de dos. Es el máximo. Másicamente es escribir a JSON. Parallelis. Y escribir a JSON. Ya ha terminado. Vemos aquí. Proceso terminado. Vale. En HTML. Y en HDFS. Esto para no borrarme los archivos que yo ya tengo con generado todo bien. Lo estoy guardando en la carpeta de sample. Lo demás estará dentro de algo. Lo que vale está aquí. Lo que vamos a mostrar de ejemplo está aquí. Como veis se ha creado la Classify con Output con dos particiones. Entonces, bueno. Podemos pinchar por ejemplo. Como es pequeñito. Solamente tiene un bloque. Ya sabemos que es hasta 128 cada bloque. Entonces ocupa FEAR. 55k. Entonces, bueno. Pues lo siguiente que tenemos. Es predecir. La segunda parte. Que es predecir las categorías, ¿no? De inception. O sea, predecir que el modelo de inception ha clasificado según las etiquetas puestas en un usuario de Flickr. Y lo contrario. Predecir que ha puesto un usuario de Flickr según la clasificación que nos ha hecho inception. Primero vamos a preparar los datos. Porque ahora mismo de momento solo tenemos los datos de la clasificación que ha hecho TensorFlow. Entonces ahora lo que vamos a hacer es guardar en HDFS todas las más comunes de la clasificación de inception. Las etiquetas más comunes. O sea, en concreto es Explore. O sea, miento. Es Lakeside como vemos. Lakeside y Lakeshore. Esto está ordenado. Y se saca efectivamente en un txt de esta manera. ¿No? Vamos a ir ejecutándolo. Porque también tarda un poquito. Y mientras sigo hablando. Prepare Tags se llama este archivo. Como hemos dicho, esto está ordenado. Lo otro que vamos a hacer es también sacar las etiquetas más comunes de Mir Flickr. Importante. Aquí la más común es Explore. Luego Sky, Nikon. Esto es lo que ha puesto la gente. Y por tercero, tenemos en HDFS también las etiquetas. O sea, tenemos que coger todas las etiquetas. Todas las imágenes. De Mir Flickr. Las etiquetas de las imágenes que ha puesto la gente. Todas. Enteras. Y lo vamos a clasificar. Lo vamos a hacer un JSON con el mismo formato que la clasificación de TensorFlow. ¿No? Porque si nos fijamos aquí. Están todas las etiquetas. Todas, todas, todas. O sea, todos los archivos. Cada imagen con un archivo. Con las etiquetas puestas. Entonces todo eso hay que juntarlo. Y generar el JSON que tiene, pues, esta pinta. Una etiqueta pertenece a esta imagen. Otra etiqueta pertenece a esta imagen. Y así sucesivamente. Vamos a ver esto. Vemos que se está ejecutando. Prepáretas. Lo hemos llamado. Voy a quitar el Classified Image. Vemos que aquí hay muchas más cosas. Esto es Spark puro. Tenemos aquí ordenado. Vemos que ya se han terminado los dos primeros. Lógicamente en los comunes se tarda muy poquito. El que más tarda es el que coge todo esto. El último que coge todas las tags de los usuarios. Y al final tiene que unificar todo esto, ¿no? Vemos que... Vemos que ya lo ha escrito en HDFS. Son tres funciones. Ya están escritas las comunes. Lo tenemos separado en funciones, ¿no? Que tenemos aquí. TaskMirFlickerCommuns. TaskImageNetCommuns. Y el otro es... Bueno, pues... TaskMirFlicker a JSON. Y esto es lo que más tarda, claro. Lo mismo. Convertimos a DataFrame para escribir en JSON. Aquí en SQL vemos efectivamente lo que es la parte de Spark SQL, ¿no? Aquí ocurre lo mismo. Para que tarde menos, hemos cogido... Vamos a coger cincuenta. Pero hemos cogido cinco. Para que tarde menos. Y para que no haga tantas particiones establecemos un cual es a cuatro. En los dos casos de las comunes. De los datos comunes. De los datos comunes. Como vemos, ordenamos descendentemente. Cogiendo solo la etiqueta. El número lo desechamos. Las veces que se ha repetido, pues no nos interesa. Bueno, pues... Por eso tarda tan poquito. Porque solo hemos cogido cinco a modo de ejemplo. Y demostrar que funciona de forma paralela. Vemos los ejecutores. Bueno, estarán ejecutando la última parte. Pero vemos que ya tienen un total de nueve tareas cada una, ¿no? Podemos ver los logs. A ver qué va haciendo, ¿no? Aunque no se distingue mucho aquí. Porque no se sacan. No hay ningún print. Y no vemos mucho. Pero bueno. Podemos ver cuándo han entrado. O sea, el ejecutor uno, el ejecutor dos. Lo que se ha ido haciendo. Fijad. El primer ejercicio de eso. Se hace el json. Se ordena. Así sucesivamente. El... Quería yo ver. Claro, es que todavía no ha empezado. Está cargando todos los archivos todavía. El burro. Guster. Guster file. Este... Esto nos coge todos los archivos. Y no lo sé. Hacemos un flat map. De todas las etiquetas, ¿no? Como hay muchas etiquetas raras. Que no son nombres. Que a lo mejor tienen HTML por dentro. Pues hacemos un poco de... De... Lo que es normalización. Quitamos contenido de HTML. Lo pasamos todo a minúsculas. Convertimos luego a row para... Para el data frame. El data frame funciona con rows. Vemos que ya ha empezado la última tarea. Que es la de... El json. Este que decimos. Aquí está el boot test file. Como vemos. Map partitions. El map. Y el rdd. Aquí casi todo se lo lleva. La última parte. La de generar las tags. O sea. Agruparlas. Coger todos los archivos. Como hemos visto aquí antes. Coger todos los archivos. Y... Eh... Hacer... Coger cada... Esto. Aquí podemos abrir uno. Y ver que por ejemplo. Pues tiene... Pues tres etiquetas. Pues tiene muy pocas. Lo cerramos. Vamos a ver cuánto lleva. Suele tardar. Está tardando del orden de... De nueve minutos. Vemos que lleva cinco. Bueno. Las salidas. Como hemos dicho. No son más que esto. Un texto. O sea. Unas palabras. Todas ordenadas. Cincuenta. Hemos dicho. Aunque bueno. Lo que hemos visto son cinco. Pero bueno. Con cincuenta. Pues saldrían cincuenta. Aquí igual. Y aquí. Cogemos todas. Aquí sí que por eso tarda. No hay opción. No hay opción. Pues. Nada. Luego. Para entrenar el modelo. Lo que vamos a hacer. Es. Por eso hacemos las etiquetas más comunes. Vamos a coger. Eh. Las veinte etiquetas más comunes. He dicho antes de en cuenta. Bueno. Pues. Las veinte. Veinte. Eh. Como ya he probado tantas veces. Yo creo que. Con veinte. Es como se quedó. Y. Las cogemos de Inception. Lógicamente. Para verlo. El modelo de. De. De una de las partes. Y. Eh. Lo mismo. Por el otro lado. Con las veinte comunes. De Mirflicker. ¿No? Vamos a usar DecisionTree. El modelo de. De Machine Learning. De. De Spark. Emelie. Y. Bueno. Pues. Básicamente. Lo que hacemos es. Coger los modelos. Coger las. Las estas. Luego agrupamos. Y generamos la. Como se suele hacer. Una etiqueta. Se genera un modelo por etiqueta. O sea. La etiqueta es el label. Y. Vamos a verlo. Un poco en el código. Aquí la tenemos. La etiqueta es el label. En. Bueno. Generamos el. Convectorizer. Las características. Son. Las. Eh. Las características. En este caso. Bueno. Uno u otro. Las tags. Y los labels. Eh. Lo que hacemos. En. En el algoritmo. Ya de entrenamiento. Básicamente es. Eh. Le pasamos el label. Las características. Y le establecemos. Una máxima profundidad. De cuatro. Y luego ya pues. Entrenamos. Y por tanto. Lo último ya es. Entrenar. Cada. Entrenamos cada palabra. Vemos. Cogemos los comunes. Y entrenamos cada palabra. ¿No? Este en concreto. Estamos con el de. ImageNet. Inception. Vamos. Lo guardaremos. En predicciones. Vemos que ya termina. El anterior proceso. Ya no podemos ver nada. Porque se ha acabado. Se ha acabado. Ha tardado siete minutos. Y lo que. Y aquí pues. Aquí ya se ha creado. Como vemos. En example. Es lo que estamos trabajando. Eh. Se ha creado todo. El commons. En ImageNet. Y el commons. En. Millflicker. Los dos. Y aquí. El tags. También tenemos. El mainflicker. Como hemos dicho. Todos los tags. Que es el que ha tardado. El json. En definitiva. Los comunes. Y el json. Cada uno. Con esto. Eh. Bueno. Como ya hemos dicho. El modelo. Pues. Vamos allá. A ver. Que vea. Vamos a ejecutar este primero. El de. Inception. y. Bueno. El. Fichero json. De salida. Que va a tener. Las predictions. Básicamente. Es una etiqueta. La que. Una de las vinte. Hombre. Si es. Son 20 modelos. Pues las 20 etiquetas. Y. Todas las imágenes. En las que se predice. El algorithmo predice. Qué va. Sí. Como vemos aqui. en este caso predice que el XOR va a salir en un montón de ellas que ahora veremos detenidamente vamos a ver como vemos ya se está ejecutando ya se hacen collect algunos para establecer a listas se hacen con de conmetor en SQL se ve bien porque aquí se va llamando al fijaros en la pantalla ya mucha carga esto es como se van a hacer un clasificador un modelo por etiqueta en este caso hemos dicho por etiqueta común que hemos cogido 5 para el ejemplo yo lo tengo preparado el archivo con las 20 pero aquí tengo van a salir 5 5 de estas líneas tienen que aparecer porque es cada una digamos el algoritmo de entrenamiento por cada etiqueta común vemos aquí todo lo que hace cada etiqueta pues vuelve otra vez a hacer todo esto vemos los ejecutores que veamos que están haciendo tareas los dos no vaya a ser que uno se haya caído están ahí a tope 106 tareas y 192 tareas bueno vemos que ya ha terminado esto va rápido porque como estamos a los 5 pues nada de tiempo más vemos que ya en HDFS en ImageNet tiene que estar el fichero predictions hemos ejecutado este hemos ejecutado este imagenet predictions pues aquí lo tenemos evidentemente ocupa muy poquito porque hemos dicho que son solo 5 5 etiquetas comunes vamos a ejecutar el otro que es igual pero al contrario en vez de hacer un join en vez de la label de las comunes de ImageNet van a ser las labeles van a ser las comunes de Mirflicker y las tags van a ser todas las etiquetas del contrario de Inception de ImageNet en definitiva vamos a ver aquí a ver si lleva tiempo en Mirflicker todavía no está como vemos el fichero predictions vale ahora aparecerá cuando termine el proceso como vemos ya vuelve a estar ahora este otro antes era Flicker to ImageNet ahora ImageNet to Flicker vamos a ejecutar el proceso la verdad es que va rápido aquí pues lo mismo lo que hemos hablado antes como son 5 imágenes 5 si tienes 100 pues 100 si tienes 50 50 porque es un modelo por etiqueta y bueno podríamos ver por ejemplo el EventEightline todo lo que va haciendo todo exitoso de momento la verdad es que no estoy viendo nada que falle y acabó muy rápido vamos a ver si está predictions cargamos y ya está evidentemente que ocupa bueno vamos a esto está en HDFS ya te digo esto yo me lo he descargado porque lo tengo ya previamente aquí ejecutado con todo lo que tanto el Classify que está en la generación de todo como ImageNet con sus commons con su predicción y lo tengo descargado vamos ahora a comprobar los fichos de salida como hemos dicho son la etiqueta y el otro es igual la etiqueta correspondiente con la imagen en la que se predice que aparece y ahora lo que vamos a hacer es comprobar esto último por ejemplo vamos a comprobar primero pues las etiquetas de Inception de ImageNet vamos a abrir el archivo vemos aquí la etiqueta LakeSite que nos dice por ejemplo que está en la 296 nos dice que va a estar en la 296 vamos a mirar en la clasificación que hemos realizado de ContensorFlow a ver si es verdad que está en la en la 296 vamos a buscarla creo que este archivo como son dos archivos genera dos archivos pues pues nada 296 la etiqueta es LakeSite ¿verdad? justo aquí está esta si sale ¿ves? vamos por ejemplo con la siguiente 2036 vamos a buscarla en la 2036 pues no está eso sería un falso positivo la predicción que es falsa que por cierto pues hay muchas la verdad es que los modelos no habría que entrenarlos mucho 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 más no con 25.000 imágenes habría que entrenar a lo mejor con 2 millones que hay otro dataset de 2 millones porque esto se queda corto no predice muy del todo muy bien bueno por ejemplo podemos mirar cualquier otra no sé esta misma vaya esta no está no está no está pero bueno por no abrir por no abrir otro pues me quedo con con esta por ejemplo la tercera no sé me iba antes ahí a la cuarta vamos a ver esta por ejemplo si lo tiene esto sí que sería un verdadero pulo vamos ahora al otro lado no es decir a mirflicker mirflicker hemos descargado el fichero como vemos explore la etiqueta más usada aquí están todas las etiquetas las más como hemos dicho las más usadas no son 5 como podéis ver podemos ver vamos a ver si está vemos que ahora hay que mirar claro hay que mirar en las tags de aquí en esta lista enorme a ver si es verdad que está en la 23242 23242 a ver si llego 23242 edit es explore ¿verdad? pues no está decir que este modelo o sea de lo que es de imagenet a flicker es más más difícil predecir en qué foto va a estar la etiqueta que ha puesto una persona porque bueno la cantidad de etiquetas que se ponen no cantidad sino la multitud y variantes y en todos los idiomas y con símbolos raros hemos intentado quitar los símbolos HTML se ha puesto todo a minúsculas pero bueno es tan la variedad que efectivamente este modelo pues es peor evidentemente no se podemos coger otra por ejemplo pues esta misma 27 o sea 20.716 20.716 a ver si atino 20.716 BW es BW es BW justo esta pero mira así está esto sí que sería un verdadero una predicción correcta vamos a buscar por ejemplo este de Water 6.308 6.308 6.308 6.308 Water pues mira que bien un falso predicho o sea bueno un falso no o sea predicho correcto y así sucesivamente esto lo podemos quitar y esto lo podemos quitar esto lo podemos quitar también básicamente los algoritmos donde lo que es la inferencia lo que se coge evidentemente se coge todas las todas las imágenes esto para los dos los dos archivos se coge para las dos imágenes del JSON se cogen las comunes las imágenes tanto de los modelos el modelo general por incestión como el de las tags puestas por los usuarios y luego se cogen las comunes dependiendo de que hagamos si cogemos el de imageNet se cogen las comunes de imageNet si estamos en el otro pues se cogen las comunes las comunes del otro de de verflickr ¿no? y esto es lo que la palabra que será el este ¿no? aquí como vemos convertimos a row siempre para o a row sí a data frame y para que no se hagan miles de particiones se ponen bueno miles las cuentas se pone cual es a cuatro y te genera cuatro si se puede si son pequeñas como hemos visto te genera dos o una si son cinco como hemos dicho cinco archivos ¿no? eeeh bueno pues yo creo que ya está ya está la inferencia ya está la documentación tenéis el código en GitHub y en esta dirección y bueno el vídeo que copio y pegado pero ahora cambiaré el vídeo cuando lo suba a YouTube y ya está hemos ejecutado directamente sobre sobre NetBeans o sea sobre Intel EG no podemos haber hecho con SparkSubmit pero bueno esto es más común aquí arriba tenemos puesto ya el este establecíamos que el master era 109 la etiqueta de SparkMaster o sea la IP de SparkMaster y nada poco más de Spark y Hadoop es decir que bueno Hadoop no está tocado nada Spark está tenemos puesto los ejecutores a 2.9 y ya está espero que sirva que ¡Gracias!